Y mañana, lunes, se cumplen 28 años del atentado a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Todavía no hay culpables responsables, todavía no hay justicia. El homenaje, mañana, vuelve a la presencialidad, será en la calle Pasteur, donde sucedió esta tragedia años atrás. Tras dos años de años virtuales por la pandemia, a partir de las 9.53, arranca este homenaje con la tradicional sirena, que recordará el momento de la explosión y continuará con la mención de las 85 víctimas fatales. Desde la AMIA, su presidente, Amos Linetsky, llamó a exigir justicia y castigo a los culpables y responsables de este atentado. Bajo la consigna, volvemos a Pasteur. Él será uno de los oradores principales mañana y estará acompañado por un sobreviviente y por tres familiares de víctimas. Previo al acto, las autoridades de la AMIA se reunieron en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández, quien ratificó su compromiso para que se esclarezca tanto el atentado a la mutual judía, como también el atentado a la Embajada de Israel dos años antes, en el 92. Vinculado con este atentado, la AMIA todos los años prepara alguna muestra artística que realmente conmueve. En este caso, un tema muy conocido de Víctor Heredia, creado especialmente, que se llama No tiene olvido el amor, fue recreado por una acción que se llama De Generación en Generación. ¿Por qué? Porque hay 23 grandes cantantes, pero acompañados por sus hijos y sus familiares. Este tema va a ser, por supuesto, con este video dado a conocer mañana oficialmente en el acto. Lo escuchamos y damos inicio a la primera pausa. Funda una estrella sin paz Pero también el dolor Deja escurrir su nostalgia En ese espejo del tiempo Se mira la humanidad Toma mi mano con fuerza Acompáñame a mirar Que aunque mil veces la rompan Solo existe una verdad 85 silencios Resuenan en mi canción Estrellas que no se apagan Que no dejan de alumbrar Estrellas que no se apagan Que no dejan de alumbrar